Muy bien, bueno, a ver si empezamos lo más didácticamente posible, lo más sintéticamente posible sobre... A ver, está el caso Messer, está el caso, digo, los más sonados últimamente, digamos, y también con una composición política, obviamente, lo del caso Messer, y también lo del caso de Leos, que ya lleva varios años, también famoso, Naput, Juan Ángel y Leos, y después hay otros casos que para nosotros no son tan famosos, porque las personas no son tan famosas, pero que inclusive hay en Ciudad del Este, el Árabe, o creo que era un Árabe, ¿verdad?, que también estuvo... Un grupo grande de personas. Un grupo grande de personas, bueno, que como no son tan conocidos, parece que pasan desapercibidos, sin embargo, es un volumen, parece que es bastante importante el que movían, ¿verdad? Pero es así la vida nomás. Primero, ¿qué es el lavado de dinero? ¿Qué es lo que es el famoso lavado? Pues todo el día hablamos y no sabemos qué es. Bueno, el lavado de dinero consiste en simular operaciones en la economía formal con el objetivo de un dinero que tiene un origen ilegal, introducirlo al circuito económico formal, pagar impuestos, eventualmente también que eso circule por el sistema financiero, de tal manera que ya el dinero resultante, posterior, tiene un origen y, digamos, se vuelve legal. ¿Y para qué ese dinero ilegal quieren volverlo legal? El paso es que las actividades ilícitas generan, digamos, utilidades, pero luego en algún momento esas utilidades generadas... Tienen que guardar en algún lado, tienen que invertir. Claro, digamos, los que se dedican a eso quieren finalmente invertir, poder gozar, digamos, de esos beneficios y para ello, pues, necesitan ir a la economía formal, necesitan poder disponer de esos recursos, necesitan poder justificar el origen de esos recursos porque, como prácticamente todos los países hay, existen estas leyes antilavados, de no hacerlo, de simplemente utilizar, digamos, el dinero proveniente de actividades ilícitas, serían muy fácilmente identificados. Entonces, para evitar eso es que se simulan operaciones. Voy a poner algunos ejemplos simples para que la audiencia... Por ejemplo, un hotel, se puede hacer un hotel y ese hotel tiene, digamos, una capacidad para 100 personas y entran 10, pero se declara 90, se, digamos, se infla, después eso genera un ingreso, se paga impuestos sobre eso y la utilidad resultante de ese hotel para los dueños ya es una utilidad limpia, es una utilidad legal que paga impuestos. Pero ahí, en ese caso, yo entiendo el famoso ejemplo del hotel porque es muy fácil, ¿verdad? En el sentido que se van 10 y en realidad declaran por 90, entonces van acumulando, guau, dinero que están ganando en el hotel y en realidad están ganando en el tráfico de drogas, ponele, ¿verdad? Así es. Pero hay otras cosas que dicen, ah, eso es lavado, eso es lavado, eso es lavado, eso es lavado, o sea, porque si no vamos a estar llenos de hoteles, o sea, digo, ¿en qué otra cosa pueden invertir y cómo tienen que invertir en el sentido siguiente? Yo soy una narcotraficante y tengo 100 millones de dólares, ¿verdad?, del narcotráfico, pues tengo ahí bajo mi colchón, a ver, ¿dónde, miércoles, qué hago, digamos, ¿verdad? ¿Solamente debo poner hotel o qué hago, de qué otra forma yo puedo lavar el dinero? Por ejemplo, ¿puedo comprarle a Rocío su casa o tiene que ser necesario algo productivo para poder que me genere plata? ¿Cómo lo que? Podría ser también operaciones inmobiliarias donde la utilidad, compras por 100 y resulta que puedes vender mucho más caro, podrían ser también simulaciones. Ah, pero tendría que volver a vender guau, ¿verdad? Claro, claro. ¿O cómo es lo que es? Perdón, con relación a eso, en realidad, el tema inmobiliario podría ser, desde el punto de vista penal, tuvo que haber sucedido un ilícito del cual proviene el dinero sucio. Narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, ¿verdad?, que es justamente el caso tan mencionado ahora, la sospecha es que el dinero proviene de la corrupción, que hay en el Brasil, eso tuvo un circuito financiero, fue a islas, a paraísos fiscales y luego se introdujo al país, ¿verdad? Entonces, se va haciendo un circuito donde se va lavando, o sea, se le va lavando. O sea, que el lavado es de diferentes ilícitos. En este caso, por ejemplo, Messer se cree que es lavado del dinero del lavallato brasileño. Sí, exactamente. O sea, que son de las coimas en compras. Claro, puede ser eso. El caso Leos y Juan Ángel, después vamos a ver si son culpables o no, ya es otro cantado, ¿verdad? Y FIFA, FIFA Gate en general, es caso de sobornos, coimas por televisación de partidos, etc. Y esa plata se supone que es de diferentes personas que recibieron plata, un soborno, digamos, y tenían que ponerlo en algún lado. Bueno, básicamente en el caso de FIFA Gate, la fundamentación de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se sustentan a lo que se llama soborno comercial o soborno privado, es decir, ládivas que se pueden otorgar entre particulares para beneficiar en el otorgamiento de ciertos derechos. Por ejemplo, en este caso, el objeto de la negociación supuestamente de estos sobornos eran para conceder los derechos sobre eventos deportivos. Entonces, esa plata que recibieron tenían que lavar. ¿Por qué tienen que lavar? ¿Por qué no depositan algún lado? Bueno, lo que pasa es que existe por un lado, y eso hay que diferenciar bien, hay reglas, el lavado de dinero es un hecho punible, es decir, un delito que está... ¿Desde cuándo es delito el lavado de dinero? Más o menos a finales de los 80 más o menos empieza esta, digamos, el tema del lavado de dinero se pone como una prioridad por parte del G7, el grupo de los siete países más ricos del mundo. Lo ponen como prioridad por dos razones. En primer lugar, porque la evasión de impuestos a partir de, digamos, de paraísos financieros, paraísos fiscales, el ocultamiento, digamos, de rentas fuera de sus países de origen empezó a ser de tal tamaño, en un momento dado, un tercio de todos los depósitos en el mundo estaban en paraísos fiscales que ya empezó a afectar seriamente al fisco de estos países. Ah, te dije, mira, increíble. Sí, mira, yo no entiendo de economía ni nada, pero se ve que soy una chica inteligente, no es por nada, ¿verdad? Pero yo justamente estaba poniendo, puse acá, ¿verdad? Sí, ¿por qué los Estados Unidos tienen mucho interés, no solo entre los Estados Unidos sino entre otros países también? ¿Cuál es el interés, pongo acá? ¿Fuga de capital, le pongo ahora? Evasión de impuestos, en primer lugar. Y lo otro es que, digamos, también la utilización del sistema financiero para mover capitales, que uno de ellos, uno de los aspectos que preocupa al primer mundo es el financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, que se simulen operaciones y que se utilice el sistema financiero para mover capitales que terminen financiando el terrorismo. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en Ciudad del Este, que siempre se menciona, es un, digamos, un lugar de comercio, donde hay también, por el hecho que es fronterizo, también hay mucha posibilidad, digamos, de operaciones ilícitas. Pero esos capitales provenientes, vamos a suponer que una persona que vive en Ciudad del Este quiere girar fondos, por ejemplo, a Líbano, al Gisbola, que, bueno, Estados Unidos lo considera una facción terrorista, ¿no? Sí. Entonces, se puede simular una operación. Por ejemplo, obviamente, girar directamente el dinero no es tan fácil porque sería fácilmente detectable. Entonces, se podría, por ejemplo, simular una operación de exportación. Vamos a suponer, se busca un producto que Paraguay exporta, por ejemplo, parquet. Vamos a exportar un contenedor con parquet. Entonces, se busca un comprador genuino en el Líbano que va a comprar ese parquet, un comerciante. Entonces, la persona local que quiere enviar el dinero le paga acá al exportador, le paga ese parquet y ese parquet va. El que lo recibe, en vez de girar el dinero, le entrega a otra persona en el Líbano. Entonces, esas operaciones de simulación y que también hace uso del sistema financiero para, obviamente, ese dinero que se fue, podría ser una ayuda para financiar actividades terroristas. Entonces, la vacción dispuesta y el financiamiento al terrorismo son dos temas que preocupan muchísimo al primer mundo. Por eso es que el lavado de dinero es un delito de alta prioridad y con altísimas penas en el primer mundo. Inclusive, últimamente, ya no solamente se persigue dentro de sus fronteras, sino como han demostrado algunos casos que, en cierta manera, podríamos llamar los testigos, estos últimos, ya inclusive fuera de las fronteras. Claro, o sea, que en síntesis, yo siempre digo que muchas veces nosotros, en realidad, jugamos a los intereses de los Estados Unidos nomás, ¿verdad? Porque yo lo que les pregunto a ustedes, sobre todo, vos que sos analista económico, ¿verdad? En países atrasados como el nuestro, porque las reglas de la economía no son reglas morales, yo siempre digo eso, no son reglas morales. Son reglas de competitividad, ¿verdad? Y eso, que a mí me conviene o a vos no te conviene, es una guerra. La economía y el comercio es una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Países como el nuestro, digamos, ¿verdad? Poco desarrollados, ¿verdad? Para países como el nuestro que venga dinero de afuera al país, ah, se hicieron 100.000 edificios en tal lugar, 80.000 en tal otro, se abrieron 100.000 estaciones de servicio, 200.000 hoteles, te digo cualquier cifra, obviamente, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿qué a los Estados Unidos le conviene? Porque es plata, que se va de allá, que en vez de irse allá, viene a países como el nuestro, más o menos de cuarta, que no se controla casi, pero viene la plata, ¿verdad? Entonces, a ver, para una economía como la nuestra, el lavado de dinero, ¿trae más beneficios o más perjuicios? Yo creo que trae más perjuicios que beneficios, porque si bien en el corto plazo podría, digamos, hasta parecer interesante, vienen los capitales, se hacen edificios, algún inmobiliario, etcétera, pero a largo plazo eso destruye la imagen del país, el país se termina convirtiendo en un paraíso para el lavado de dinero y ahí se da lo que se llama el fenómeno de la selección adversa. Cuando un país tiene fama de ser un país, digamos, un paraíso para el lavado de dinero, que eso significa que los controles son muy laxos y de manera muy fácil, se puede traer capitales y, bueno, invertirlos en la economía formal sin que nadie te diga nada, cuando el mundo sabe eso, todos los capitales que vienen a ese país son justamente capitales que están buscando ese tipo de oportunidades. Y por el contrario, dado que este delito, digamos, es de, como te dije, alta prioridad, castigado con penas muy duras en el primer mundo, todos los capitales importantes de las empresas serias no vienen, evitan. Lo que pasa es que te convirtís como en un paria, te convirtís en un país paria en el mercado de capitales a largo plazo. Claro, pero de hecho los grandes capitales, algunos vienen, pero la mayoría no viene a países, prefieren siempre países un poco más desarrollados. Lo que yo digo nomás es que, finalmente, depende de qué lavado y cuál sea el destino, porque obviamente que sea una evasión para Estados Unidos a mí no me importa, ¿verdad? Sinceramente, es un problema de los de Estados Unidos. Ahora, financiamiento del terrorismo a mí sí me importa, digamos, o sea, eso no me gusta, ¿verdad? O sea, no quisiera, y sí ya no es una cuestión simplemente moral o de competencia financiera, que de verdad a mí no me importa, ¿verdad? Por eso también digo lo del tema del contrabando de cigarrillos al Brasil, que cuide Brasil su frontera, toda una política acá de sacarle competitividad al tabaco paraguayo, como quieran los Estados Unidos, para que su tabaco sea más competitivo y vaya a los mercados porque el Paraguay le está compitiendo en tabaco, ¿verdad? Entonces, a mí no me importa eso, te digo sinceramente. Por eso me encanta lo que dicen los diputados, de subir solamente al 22. Porque si vamos a hablar de salud, vamos a tener que quitar las motos, porque se mueren más por accidente de moto que por cáncer de pulmón. Igual, nomás la gente fuma, no porque aumentes el cigarrillo, no tienen que hacer campaña de concientización, lo que hay que hacer para que la gente no fuma, no beba. Yo lo bebo y supuestamente tendría que hacer mal a la salud. Nunca me emborraché por suerte todavía, pero, digamos, hay cosas que, si vamos a hacer lo que es malo para la salud, vamos a hacer por todos. Porque lo que no es bueno es perseguir a determinadas personas y por cuestiones políticas generar las reglas económicas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo no entiendo tanto por eso del lavado de dinero, por eso puse lo de los Estados Unidos, porque creo que efectivamente, como el origen fue la preocupación, porque ya se nos están yendo, ¿verdad? Plata que tienen que pagar los impuestos acá, se están yendo a otros lugares donde el control es más laxo, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, de verdad que no sé si están en contra. Permitime, Mina, un comentario. Con relación, hay dos cuestiones que hay que identificar. Por un lado, el delito de lavado de dinero, que es un delito que tiene sanciones, y por otro lado, las reglas de prevención de lavado. Las reglas de prevención de lavado son reglas que están impuestas en muchos de los casos por una organización que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, que está compuesta por las 20 economías más importantes y que imponen ciertas recomendaciones que no son un tratado como lo son los tratados de las Naciones Unidas, ese tipo de cosas, pero de facto tienen mucho más poder de cumplimiento, ¿por qué? Porque si un país no cumple esas recomendaciones, en el mundo financiero le comienzan a cerrar puertas de corresponsales a Milcazada. ¿Cómo se llama ese grupo? Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional. Paraguay forma parte del Gafi y dentro del Gafi, la región de Latinoamérica se llama Gafi Lat, porque es Gafi de Latinoamérica. ¿Cuál es el efecto que tiene eso? Uno puede decir, no, pero nosotros no vamos a cumplir las recomendaciones, y esto finalmente no es un tratado, no es... Sí, pero uno no cumple las recomendaciones. De sanciones. Y no, directamente... Sí, te sancionan en ese sentido. De facto te sancionan porque no tenés bancos corresponsales. Y ahí está, te sancionan de facto. Quedas aislado. Porque así actúa el poder económico, gente. Y ahí no viene nada. Así actúa el imperio siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, eso nomás es lo que yo digo. ¿Vamos a hacer forro al imperio o vamos a crear nuestras propias leyes económicas según nuestras conveniencias y grado de desarrollo de nuestro país? De verdad, yo, un economista argentino dijo algo que me pareció sensacional, pero estoy hablando de hace por lo menos 15 años, porque estaba hablando de Paraguay, siempre el país de las, ¿cómo se llama? De las falsificaciones, del contrabando. Vamos, entonces dice este economista, dice, sí, lo que pasa que del día a la noche, o tiene que hacer un largo proceso, porque esta es una economía basada en informalidades y que funciona con esas informalidades. Si vos moralmente del día a la noche decís, esto es falsificar, está mal, ¿verdad? Lavar dinero está mal, porque nos viene de un dinero que nos pagó el impuesto, o el contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, dice, vos matás esa economía si no vas viendo primero cuestiones alternativas de desarrollo económico del país. Si vos matás todas las ilegalidades de este país, directamente muere la economía paraguaya, porque toda esa situación de estabilidad que tenemos en relación a los otros países, es por ese, uno de esos es ese motivo, digamos. Hay que tener cuidado acá en este tema, Amina, en cuanto al lavado de dinero, porque el lavado de dinero puede generar una sensación de una inversión, y uno decir, no, pero esto finalmente es positivo porque se trata de una inversión, pero eso es solamente una sensación, porque te explico, los grandes capitales de lavado propiamente, es decir, los narcotraficantes, los que practican trata de personas y que tienen dinero, como decís vos, te pueden tener 100 millones de dólares físicos, o sea, tienen en un lugar. Ellos, cualquier actividad económica, a mí el que haré acá el maestro en eso, tiene como fin ganar dinero, es decir, sumar números. Si yo tengo 100, voy a pretender hacer negocios que me lleven a tener 120, 150, 200. El que lava dinero producto de ese tipo de crímenes, no quiere ganar dinero, lo que quiere es que pueda utilizar ese dinero de alguna manera. Pero a la vez generan desarrollo, porque, por ejemplo, hacen edificios, ahí generan mano de obra. Pero ahí te explico la sensación, y esto es lo peligroso. Estaciones de servicios, shopping, qué sé yo. Lo peligroso de esto cuando se masifica y el lavado se trata de ese tipo de capitales, que el que lava dinero quiere convertir esos 100 en algo que pueda utilizar, aunque terminen siendo 50, pero ya expuesto en el sistema como con apariencia legal, porque legal no va a ser nunca. Va a tener apariencia legal, pero legal no va a ser nunca. El origen siempre va a ser ilegal, y ese origen le va a seguir hasta el final. ¿Qué pasa, Mina? Que esa gente, como no le interesa ganar, va a simular negocios donde no le va a interesar perder, y eso va a ser que tu capital, que vos tuviste que tomar un préstamo para abrir una radio, por ejemplo, y explotar esa radio, yo con un dinero del narco que me da 10 millones de dólares que saca de la, armo la radio, digo que yo tengo pautas en publicidad de 5 millones de dólares al año, con eso yo justifico dinero que meto al banco, que en realidad estoy quitándonos otra vez debajo de la cama, y estoy metiendo, a los dos años la radio de Mina se funde. Se funde. ¿Por qué? Es una competencia. Y porque va a una competencia donde yo voy a tener mucho más capital, vos tenés que estar... Bueno, pero si es por eso así la competencia también, porque yo soy una pioja en el cosmos, ¿verdad? Porque tengo una radio, ¿verdad? Y los grandes medios, en los cuales trabajo también uno de ellos, obviamente me rompen, porque obviamente Biersi, Cártes y su colillo tienen 100 mil millones de veces más plata que yo, y hoy en día le pueden pagar a Santiago González un salario que yo no le puedo pagar. Sí, pero te digo, Mina, pero ellos quieren ganar dinero con ese negocio, quieren ganar dinero de alguna manera. Así es la competencia en la economía. Pero en el lavado de dinero no quieren lavar, entonces no va a haber ningún problema en pagar números, en, por ejemplo, cobrar... Yo lo único que les digo, sí, en nuestra economía, les pregunto, ¿cuál es el peso? Ya sea que es difícil calcular lo ilegal, digamos, si hasta lo legal es difícil tener estadística, digamos, ¿qué peso tiene la informalidad en nuestra economía? Digo, lavado, contrabando, ya sea que entra o que sale, ¿verdad? Contrabando, o sea, la informalidad, digamos, ¿qué peso real tiene nuestra economía? Porque hay especulaciones, vos habrás leído miles de informes sobre otro país. Entonces, ¿qué pasa si de golpe nos sometemos a la regla de los Estados Unidos, pero ellos tampoco, bueno, es que nos abren sus mercados, todo va a un reproducto, etcétera, etcétera. Estamos aranceles re limitados, te ponen los Estados Unidos, ahora para miles de exportaciones, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿por qué nosotros tenemos que subordinarnos a la política económica de países recontrapoderosos, que está bien que ellos quieran jugar ese papel, porque ya antes defienden lo suyo, pero ¿por qué tenemos que ser forro de la defensa de los intereses de otro país? Digo nomás. Está bien, si se va para el terrorismo, efectivamente, no sé, sabemos que la ruta para el terrorismo es tal, 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 entonces es acortar, pero mientras tanto, tenemos que hacer una transición, gente, o sea, tenemos que decir, bueno, vengan entonces capitales los Estados Unidos a poner su fábrica de Nike and Company acá, ¿verdad?, legales para que no tengamos que hacer falsificadas, qué sé yo, pero no nos pueden solamente cortar el ala y no dar alternativas a desarrollo económico, porque de verdad, este país no va a funcionar así. No estamos como para ser todos legales, ¿verdad? Te pregunto, vos qué entendés. Digamos que por ahora, toda la actividad ilegal, probablemente los capitales de origen ilícito que ingresan al país, un porcentaje importante, tienen esas características, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque no es una cuestión, la economía no se mueve por cuestiones morales, como decía, a partir de hoy, yo a la papa Francisca declaro que todos los capitales ilegales, ¿verdad?, y que algún contrabandito haya hecho, ¿verdad?, se va, si le cerramos, ya sea su fábrica, sus empresas. Casi nos quedaríamos con muy pocas empresas. La comunidad internacional y el sistema financiero internacional funcionan en base a reglas, digamos, hay... Reglas que le convienen solo a ellos, o sea... Pero es internacional, o sea, no es solamente Estados Unidos, lo que pasa es que, como decía Ricardo, las corresponsabilidades nos van a tocar a los bancos locales, a nuestros bancos paraguayos, que no tienen sus propios corresponsables, como lo tienen algunos bancos internacionales, eso afecta directamente a la economía nacional. Y un poco volviendo a lo que... al inicio, ¿verdad? Bueno, ese capital ilícito puede provenir de las drogas, puede provenir de la trata de personas, mina, o sea, estar metiendo al país dinero proveniente de trata de personas, puede venir del contrabando, ¿verdad?, que afecta a toda la economía formal. Entonces, los hechos precedentes, como le decimos al lavado de dinero, porque si hablamos... Por ejemplo, lavallato. Vamos a dos casos. Lavallato y casoleos. A ver, caso leo, digamos, otro ser que, ¿cierto?, está mal, es un ilícito que es incorrecto pagar una coima para televisar al partido y recibir este tipo de cosas. Trajo acá el dinero, puso no sé cuántas casitas, qué es lo que habrá hecho con su dinero, ¿verdad? Y el caso Messer, que las coimas de todos los diputados y senadores que recibieron, ¿verdad?, de diferentes empresas de construcción, ¿qué sé yo? A ver, a no ser que se vaya al... Ahí te voy a tener que hacer una aclaración. En realidad, en Paraguay no se castiga el soborno privado. O sea, lo que se atribuye en Estados Unidos, en el caso FIFA Gay, es soborno privado, es decir, soborno entre particulares. En Paraguay solamente se castiga el soborno cuando se trata de premios a un funcionario del Estado. Por lo tanto, en realidad, no se puede hablar del lavado de dinero de leos, no se puede hablar de ningún crimen cometido por leos, porque en nuestro país, al no castigarse el soborno privado, tampoco se puede castigar nada que derive él. O sea, tampoco es ilegal, entonces, para Paraguay. En Paraguay, recibir dinero de negocios privados. Y esto lo dice el grupo experto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dice esto, que en Paraguay no se castiga el soborno privado y en consecuencia... ¿Y por qué los Estados Unidos nos exigen esto? Lo que pasa es que ellos le atribuyen hechos que ocurrieron en Estados Unidos. Y supuestamente que los sobornos... Ah, que los sobornos se dieron ahí en ese país. Claro, pasaron, los fondos pasaron por Nueva York debido a que cualquier transferencia que yo haga, generalmente pasa por Nueva York. Entonces, al pasar por Nueva York, se aplica la ley, ellos invocan a aplicar su ley. Pero esa no es la cuestión. En el pedido de extradición, no basta con que el hecho sea punible en el país que pide, también tiene que ser punible en el país que recibe el pedido. Vamos al informe justamente del caso Leos que nos hizo Jenny, para poder entenderlo mejor. ...de Zurich centra la atención del mundo del fútbol debido a un escándalo de posible corrupción en el seno de la FIFA. El mundo del fútbol sigue reaccionando con indignación ante el gran escándalo de corrupción al más alto nivel de la FIFA. El FIFA Gate es el escándalo de corrupción más grande que salpica a altos directivos de la FIFA, la máxima entidad en el mundo del fútbol. En mayo de 2015, la justicia norteamericana solicitó la captura de dirigentes de la FIFA. El 27 de mayo, las autoridades suizas irrumpieron en el hotel donde se estaba realizando la edición 65 del Congreso de la FIFA en Zurich, en el que se encontraban los directivos más poderosos del fútbol mundial. Los detuvieron y algunos fueron extraditados a Estados Unidos. Según la investigación del FBI, los dirigentes eran responsables de lavado de dinero a través del sistema financiero de los Estados Unidos, además de aceptar coimas de medios de comunicación, así como distorsionar el mercado del marketing deportivo y de atribuirse los derechos de comercialización de los juegos de la FIFA en América. Joseph Blatter, en ese entonces presidente de la FIFA, no ha sido acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos, pero en Suiza, las autoridades le abrieron un expediente para acusarlo de los delitos de mala administración criminal. El 2 de junio de 2015, Blatter renunció a su cargo de presidente de la FIFA. Según la justicia de Estados Unidos, son más de 40 los acusados entre los que figuran altos ex-directivos de la FIFA, dirigentes deportivos, ex-presidentes de confederaciones, asociaciones y empresarios. Se estiman que miles de millones de dólares fueron pagados por sobornos y se presume que los hechos de corrupción datan de 20 años como mínimo. Paraguayos en el FIFA Gate. Los paraguayos requeridos por casos de corrupción en la FIFA son los 12 expresidentes de la APF y la Conmebol, Juan Ángel Naput y Nicolás Leos. En diciembre de 2015, mientras se encontraba en Suiza, Juan Ángel Naput fue detenido junto con Alfredo Javid, presidente de CONCACAF. Naput dijo ser inocente de los cargos que se le acusaban y fue extraditado a Estados Unidos, donde se sometió a la justicia. En diciembre de 2017, después de ser enjuiciado, el jurado lo encontró culpable de tres de los cinco cargos por los cuales lo acusaban, asociación para delinquir, fraude bancario y lavado de dinero. El exdirigente del fútbol solicitó que le dieran la oportunidad de otro juicio, pero sobre este pedido no hay respuesta. Lo cierto es que el próximo 11 de junio es la fecha en que se conocerá la sentencia para saber cuántos años de cárcel le darán a Juan Ángel Naput. En lo que hace al expresidente de la CONMEBOL, Nicolás Leos, desde que se desató el escándalo del FIFA Gate, se encuentra con prisión domiciliaria y con pedido de extradición a los Estados Unidos. A principio de este mes, la Cámara de Apelaciones confirmó que Leos debe ser extraditado para ser juzgado en los Estados Unidos. Los abogados del ex hombre fuerte del fútbol sudamericano ahora recurrirán a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a la pausa y quiero ampliar detalles sobre el caso Leo y Juan Ángel. Ya sé que no somos el abogado, pero obviamente me imagino que alguna información igual tienen. Atención al caso Leo Naput. Algunos dicen que en realidad no es el 11 de junio. A mí me habían comentado que tal vez se pase para agosto, que Juan Ángel probablemente pida que se pase su caso para agosto. No sé si porque tal vez piensa colaborar y de esa forma reducir un poco más sus penas. Pero el caso Leos, digamos, ¿verdad? Ustedes ahora apelaron a la Corte. Así es. Porque se confirmó. Sí. Si vamos a ver que la Corte también confirme la casación esa le salga mal, digamos, ¿verdad? Ahí cuál es el procedimiento. Porque si le sale bien, ya sabemos, digamos. El tema es si le sale mal, si le sale en contra, la tercera instancia. ¿Qué pasa con Leos? Bueno, en el caso del doctor Leos, nosotros estamos ahora en la sala penal y analizando si también tenemos por otra parte de la decisión de la Cámara de Apelaciones si tenemos una porción distinta que atacar en otra sala de la Corte, que es la Constitucional. No sobre el mismo asunto. O sea, la sentencia tiene varios asuntos. Algunos asuntos atacamos ante la sala penal y creo, estoy evaluando, si otros relacionados a otro asunto, dentro de la misma sentencia de Cámara, atacar ante la sala constitucional. Eso estamos evaluando, estamos aún dentro del plazo. Eso te iba a decir. Ustedes tienen un plazo para hacer todo esto. ¿Cuánto? ¿A cuánto? Nuestro plazo nos vence el jueves de la semana que viene. O sea, de hoy en una semana. Sí, en una semana. Eso por un lado. Ahora... Y ahí ustedes presentan todas esas acciones que van a decidir cuál, dónde, etcétera. Ahí, obviamente, hay un tiempo también. Que va a establecerse. Primero, se tienen que integrar esas salas. O sea, ¿cuánto tiempo menos tenemos así calculando? Claro, a veces son muy expeditivos y otras veces... Depende del caso. Depende del pedido de quién sea. Realmente, esa pregunta es muy difícil de responder en la práctica. Hay veces que... Te entiendo, te entiendo. Pero vamos a suponer que el día que lo hagan, ¿qué pasa si sale a favor y sale en contra? Si sale a favor, se rechaza el pedido de tradición y, bueno, ya eso no se puede plantear. Ah, ya se puede nada. Ya no se puede plantear. O sea, él se queda acá y sigue el caso allá sin él. Sin él. Así es. Sí, así es. Y si te dicen sí, se tiene que ir. Bueno, si la decisión es conceder la extradición, desechando este argumento que para nosotros es irrebatible, que no se da la doble incriminación. Sí. Pero, bueno, muchas veces la presión política, la presión mediática, nuestra contraparte acá... Es Estados Unidos. No es Juan Pérez, es nada más y nada menos que el gobierno más poderoso del mundo, pero estamos conscientes de eso. Hace tres años que venimos luchando contra esa presión. El resultado no es desfavorable. Hay que convenir que el juez de primera instancia, y esa decisión está firme, había señalado que en caso de quedar firme la concesión de la extradición, debería formarse una junta médica y evaluar el estado del doctor Leos, porque el derecho a la vida prevalece sobre cualquier otro derecho, incluso la de un estado extranjero de perseguir delitos cometidos en aquel país. Sí, que si es un cristiano, el traslado le pone en riesgo su salud... Exactamente, no se procede a la entrega, porque hay dos cuestiones. Por un lado, es un análisis estrictamente jurídico si se dan los presupuestos del tratado para conceder la extradición. Si eso se decide que no, no pasa a la ciudadana. Ya nada, ya termina. Si se decide que sí, se pasa a otra etapa, que es la entrega del ciudadano. Muchas veces la entrega se puede diferir, se puede diferir, por ejemplo, porque el sujeto está procesado en Paraguay y hay que esperar que ese proceso termine. O por este tema que decide la salud. O porque en este caso, por un tema de salud, las recomendaciones médicas señalan que él no puede viajar y que cualquier viaje va a poner en riesgo su vida. En ese caso, no se procede a la entrega. A la entrega, pero sí se da la extradición en el sentido, continúa ya el caso, porque sí, ¿verdad? Sí. Te cuento el sistema americano, por ejemplo. O sea, ¿no puede continuar su juzgamiento allá estando él acá? No, tampoco. Porque en Estados Unidos no existe el proceso en ausencia. En otros países, en Brasil, no existe el proceso en ausencia. O sea, en síntesis, se acaba el proceso. Se acaba. Ya sea por salud o porque se niegue la extradición. La extradición. Y esto es, el tema de la entrega es un proceso posterior y en Estados Unidos, te explico cómo funciona. En Estados Unidos, la justicia puede conceder la extradición, pero el Poder Ejecutivo puede decir no se entrega. Porque esa es su forma jurídica. Ni mal ni bien. Es un sistema jurídico distinto porque una cuestión es jurídica antes si se dan los presupuestos del tratado y otra cosa es la soberanía al Estado de decir a qué ciudadanos de su país u otros ciudadanos de otros países que residen en él van a entregar a un tercer país. Acá no es así. Acá no se puede dar esa denegación por decisión del Poder Ejecutivo. Solamente puede ser por un tema de salud o porque hay otro proceso en el país. ¿Cuántos años tiene el E.A. ahora? 89 y cumple en septiembre 90 años. 90 años. Ahora, ¿y el caso Messer, digamos, cómo está? En el caso de él, les pregunto a ustedes que manejan más información, yo no hago el seguimiento así del expediente ni nada. ¿A él de qué es lo que se le acusa, digamos? ¿De lavar el dinero? ¿De lavar ya todo o lava dinero en general? El hecho específico que surge a partir del pedido de las autoridades brasileras son hechos relacionados a la corrupción en el Brasil. Y ese dinero tiene un circuito financiero que finalmente entran 40 millones de dólares al país y, bueno, eso es lo que básicamente genera una alarma en el sistema financiero porque la alarma saltó en el sistema financiero del Banco Nacional de Fomento que dice, porque hay que saber también, Mina, que todos estamos dentro de lo que decía Ricardo hace rato la prevención del lavado de dinero. O sea, cada uno de nosotros tiene un perfil en el sistema financiero en cada banco en el que trabajamos donde dicen, bueno, Mina puede mover 50 millones al mes, pero Mina este mes depositó 150 millones. Se genera una alarma informática, salta esa alarma, entonces, hola Mina, me tenés que justificar esto 100 porque vos me justificás 50 al mes. Entonces, eso ocurrió con el caso de este señor que salta la alarma en el Banco Nacional de Fomento porque él mueve una cantidad que no corresponde a las actividades. Pero de hecho, cuando vos, no dice el de la CPLAT, pero vamos a tenerlo luego de la pausa. Sí. Pero por ejemplo, cuando, de hecho, cuando vos vendés algo, efectivamente, yo por ejemplo, vendí una quinta, o sea, una casa quinta, ¿verdad? Y me iba a pagar en tres partes el señor que me compró, ¿verdad? Entonces, me fui a depositar, o sea, la entrega, la primera entrega y tuve que llevar obviamente la escritura del coso. Claro, Bien, llegué. Segunda cuota, dos meses, ¿verdad? Me volví otra vez a pedir la justificación a pesar que yo te tenía, digo, che, ahí ya fui en la protesta mía. Te llevé ni con la escritura y dice tres pagos de tanto, este es el segundo pago. Ah, sí, disculpe. Esa es la alarma que se genera porque, porque lógicamente vos vendiste una propiedad por un valor mucho mayor a lo que se le llama el límite operativo autorizado en la institución donde estás. Entonces, ellos, porque se genera una alarma en el sistema que ellos tienen que dar de baja a los 90 días porque si no, eso puede generar por una decisión de un comité de cumplimiento que, bueno, acá se le llamó una vez, dos veces, tres veces, nunca justificó. Bueno, entonces esto se va a remitir un reporte de operación sospechosa a la CEPRELAT. Por eso, siempre yo aprovecho estos espacios para decir, Mina, que cuando recibimos una llamada a la entidad financiera donde nos pide justificación del origen de los bonos. Porque ellos necesitan también. No, es porque sean curiosos, sino porque existen normas de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero y se genera una alerta a la cual hay que... dólares en una casa de cambio. También hay una normativa a partir de un dólar ya te piden tu identificación. La cédula, la cédula, sí. Y a partir de 10 mil dólares sí te piden mucha mayor cantidad de documentación, ¿verdad? Ah, yo digo nomás, ¿será que a nosotros nomás los pliqui nos piden? Y en realidad a los grandes movimientos, yo no creo que a cada rato no le llamen a Antonio J. Abierse a su colillo a decir, ¿verdad? ¿Por qué depositaste 80 millones de dólares? Que se llora, a mí mismo leo, por lo menos cuando en el banco de su colillo justamente deposito no sé cuántos millones de dólares, digamos, o sea, nadie se alarmó por eso. Ahora, si yo vendo una casa aquí y te deposito 100 mil dólares, se arma el escándalo nacional. Digo, también es así, ¿verdad? Así es el mundo financiero, ¿verdad? Sí, eso es lo que, por eso que es importante que ahora las investigaciones que está llevando adelante la fiscalía conduzcan a una total clarificación de qué fue lo que pasó. Porque el señor Messer, de acuerdo a lo que leemos en la prensa, brindaba servicios de transferir dinero fuera de Brasil, o de cierta manera era así el esquema, políticos corruptos que adjudicaban contratos a empresas contratistas en Petrobras cobrando a cambio de una coima, pero luego esa coima que eran cifras importantes era un problema, no podían meterlo en un banco, no podían meterlo. Porque el banco ¿cómo iban a decir que vendieron para poder? Tenían la casa quinta que yo tenía. Entonces, como era un poco la jugada, el servicio que Messer brindaba era recibir ese dinero y luego, como él tenía montado un esquema de más de mil empresas en 63 países, depositarte en la cuenta que tú designaras afuera ese dinero. Entonces, vos que recibiste la coima no tenías que hacer la transferencia, nada, no quedaba registrado, nada, simplemente Messer te acreditaba en tu cuenta en el exterior en el país que indique. O, inclusive tenía un banco en Bahamas, él tenía su propio banco donde también te podía simplemente abrir una cuenta y ahí ya estaba tu dinero para que vos lo pudieras disponer. Entonces, luego, este señor que ahora por las investigaciones en Brasil nos damos cuenta que era el doleiro de los doleiros, el banco de los bancos en Brasil para ese tipo de actividades, resulta que ingresó 40 millones de dólares a Paraguay, llama mucho la atención. Que ha hecho nada en relación a la plata que movía. con respecto a lo que movía no era mucho, pero digamos que llama mucho la atención que haya escogido un banco público para hacerlo, en un momento en el cual el presidente de la república que en su propia palabra este señor era su hermano del alma, un banco público reciba, mueva y le permita invertir ese dinero acá, inclusive con algunas alertas que entiendo que saltaron en su momento algunos reportes de operaciones sospechosas que luego fueron a la CEPRELAT y ahí murieron, ¿verdad? Eso es lo que sabemos por la prensa, por eso que es importante, quizá tenga explicación, quizá no, pero es importante que la fiscalía investigue a fondo porque el mundo está mirando, el mundo está mirando a ver cómo nosotros resolvemos este tema, a ver si realmente la fiscalía cumple su rol e investiga a fondo y sea quien sea el afectado saca los hechos a la luz y bueno, si eso tiene consecuencias después se verá. O si terminamos nada más guardando la basura bajo la alfombra, acá no pasó nada, con lo cual a mediano plazo yo diría eso va a tener consecuencias, hay que recordar que estamos a las puertas de una nueva revisión de parte del Gafilat que nos va a calificar como un país que coopera con el combate al lavado de dinero o no y podemos eventualmente inclusive entrar nuevamente en la lista gris. ¿Y qué pasa si entramos en la lista gris? Y tiene varias consecuencias Mina, entrar a la lista gris los mismos corresponsales que es lo que hablábamos hace rato pueden decir bueno nosotros no queremos trabajar con un país que está en la lista gris de lavado de dinero nos cierran las corresponsalías los préstamos internacionales pueden sufrir algún tipo de afectación porque entrar a la lista gris ¿qué significa? que el país tiene algunas deficiencias estratégicas pero propone un plan de acción que debe ser cumplido. nosotros estuvimos en su momento salimos de la lista gris estamos en la lista blanca pero como dice Amílcar vamos a ser evaluados en breve en todos los aspectos de prevención de represión que sería ministerio público banco, financieras cooperativas todo el sistema. Ahora ¿hay alguna propuesta digamos ya sea de los economistas de los entendidos no sé cuál sería el organismo en el interior de Hacienda para ver cómo dejar de ser un país informal y cómo hacer un proceso digamos efectivamente por eso que yo les decía hoy sabemos muy bien que la economía del Paraguay no sé qué porcentaje pero coincidimos todos acá que hay un peso específico grande de dinero no santo precisamente pero que se mueve ¿verdad? ¿cómo hacemos digamos para que venga el dinero sano o que se reproduzca acá el dinero sano o se hace una especie de blanqueo y se sanea todo ¿viste? así como cuando se hacen los blanqueos ¿verdad? le pregunto porque alguna salida después tenemos que darle no vamos solamente a flaggearnos ¿verdad? tenemos que dar una salida económica porque yo siempre pongo el ejemplo de lo que hizo Cartes con el tema de la tarjeta de crédito ¿verdad? que es cierto si vos miras así en abstracto decís la verdad que qué bien porque la verdad que estos intereses tan altos de la tarjeta eran casi mortales ¿verdad? pero qué pasa se bajó a tanto que los bancos obviamente porque los que pagan subsidian en realidad a los que no pagan ¿verdad? entonces qué pasa como se bajó a tanto se le sacó se le desbancarizó a todo aquello que no tienen tantos recursos y eso en vez de al revés pagar menos tuvieron que ir al usurero que le cobraba mucho más que el banco entonces digo a veces hay una medida económica que es correcta pero trae consecuencias económicas terribles entonces eso es lo que yo quiero que alguien me explique que me diga cómo procedemos en un país que es lavador que es un excelente lavarropa todo lo que sea bueno a ver apagamos lavarropa y a ver qué hacemos lo que yo quiero saber porque yo quiero saber las consecuencias económicas de las cosas de las medidas que se toman y eso es lo que me gustaría que podamos luego tendrá que ser un proceso yo creo que los países son procesos de evolución lo que ya pasó no vamos a resolver ya pasó pero lo importante es hacia adelante a eso me refiero el mundo está mirando el mundo está mirando por todo esto que sucedió cómo actuamos nosotros yo creo que tenemos que ir en un proceso fortaleciendo las instituciones la fiscalía tenemos que ir en ese camino hemos hecho bien los deberes en otros aspectos yo creo que en el campo del manejo macro económico lo hemos hecho bien hemos en cierta manera blindado las dos instituciones económicas el banco central del ministerio de hacienda y eso nos ha valido ir mejorando nuestra calificación crediticia al punto que hoy estamos ya a un escalón del grado de inversión pero la siguiente gran tarea y esto no lo digo yo lo dicen las calificadoras es el fortalecimiento institucional ir ya hacia un modelo de país con justicia independiente fiscalía independiente se prelate independiente etcétera un fortalecimiento institucional y ese es el camino bueno ese es el camino pero yo lo que digo es que aparte de las instituciones tenemos que ver cómo este proceso genera qué impacto genera en la economía la economía se va a ir acomodando seguramente el lavado de dinero va a ser cada vez más difícil y entonces pues la gente seguramente pues eventualmente hasta lo dejará de hacer pero es un proceso lo que yo quiero saber es que cuando lo deje de hacer a ver si va a venir otro capital acá que no sea ese a eso me refiero o sea yo lo que quiero es que haya un capital sustitutivo ¿no es lo que te digo? o sea cuando los Estados Unidos nos exige tal cosa porque a mí no me conviene porque se va toda la platita ahí al paraguaycito este país de mierda ¿verdad? y no tengo yo acá la plata de los narcos sino que tiene Paraguay ¿verdad? entonces yo lo que quiero saber ah bueno entonces vos Estados Unidos si te tengo que dar el impuesto al tabaco para que tu tabaco sea competitivo te tengo que dar el tema del lavado porque la plata viene acá en vez de irse a tu país etcétera etcétera yo lo que digo es que también pidamos a cambio cosas o sea pidamos agua no te conviene bueno pero lo que pasa es que yo vivo acá de la basura del reciclaje de la basura entonces dame industria de tomate deja que yo exporte tomate o frutilla de areguá a Estados Unidos ¿verdad? porque entonces dejame que me desarrolle como industria o lo que sea porque si vos me vas a poner las reglas las imposiciones de tus normas legales de lo que a vos te conviene y no te conviene y no me ayudas en ese proceso a que yo me desarrolle con productos sanos económicamente también digo nomás que tenemos todo en la vida es un toma y daca bueno muchísimas gracias gente por estar acá ahora me espera el ministro de la CEPELAT justamente le daré estas preguntas que ustedes plantearon también acá a ver si cuando recibió la alerta del Banco Nacional de Fomento a ver que hizo con ella bueno muchas gracias gracias Mina una precisión Mina porque acá también hay que dejar en claro algo si nosotros queremos fortalecer las instituciones también tenemos que tener cierto rigor en lo que se comunica y en lo que se transmite cuando decías cuentas de millones de dólares de leos a su colillo en realidad las publicaciones de un medio donde aparentemente hay un conflicto entre los dueños de esos medios en realidad plantean unos depósitos en guaraníes que no superan 500 mil dólares y te explico el negocio producto de esos depósitos es una inmobiliaria que el doctor Leos lo tiene desde 1981 y es muy conocido se llama muy conocida perdón la empresa se llama Leos Propiedades y como sabrás la familia de su colillo tiene empresas vinculadas también a las inmobiliarias y le administra el cobro de las cuotas de los diferentes loteamientos que tienen Leos Propiedades que tiene una estructura como empresa mucho más pequeña ese mismo medio es cierto lo que vos decís que hay que seleccionar ese mismo medio ABC también dice o dicen Banco Amambay le ayudó a Messi y son 200 mil dólares lo que movió el Banco Amambay o sea es cierto eso justamente no podemos tomar eso justamente también te explico está afectando nosotros nos estamos afectando como país hay cosas negativas en nuestro país pero nosotros estamos satanizando cuestiones que en cualquier otro país del mundo te cuento HSBC Nueva York lavó más de 800 millones de dólares del cartel de Sinaloa no se fue por eso el gobierno americano a cerrar todo le aplicaron una multa a HSBC de 500 millones de dólares por haber hecho ese tipo de operaciones no hay que satanizar acá hay que comenzar a estudiar caso por caso y no meter todo en una misma bolsa y tratar de conflictos políticos usarle a una persona en este caso a mi cliente para dirimir asuntos políticos entre ellos totalmente de acuerdo absolutamente cierto lo que decís por fin digo la verdad que la primera vez que le invitamos por fin porque sé que muchos se quejan de que no habla Oscar Voidanich ministro de la CPLAT hoy le tenemos acá gracias por venir al contrario muchas gracias y un saludo a tu audiencia bueno a ver por qué no hablabas y ahora si vas a hablar porque anteriormente cuando se remitimos un informe de inteligencia al ministerio público esperamos que el ministerio público accione inicia la investigación porque nosotros no somos investigadores hacemos un informe de inteligencia damos ciertos indicios al ministerio público para que inicie el proceso investigativo entonces si de repente salimos a hablar de la CPLAT de nuestro informe y el ministerio público está en proceso investigativo entonces se filtran cosas se filtran datos empiezan las enajenaciones los vaciamientos de cuentas etcétera entonces mantuvimos la boca cerrada en todo este tiempo para que el ministerio público haga su parte hasta que le dijiste al propio ministerio público y le dije a la fiscal general le dije mira necesito hablar de este tema porque me está matando me está matando por la prensa involucrándome como técnico en una cuestión política y eso eso realmente me afecta hablando como técnico porque recién justamente hablaba con otro colega y me dijo que vos habías dicho que estuviste yo le dije él es hombre de cartes yo fuiste puesto por cartes no me cuenta que vos estuviste ya desde que gobierno que estás yo soy fui funcionario del banco central y me comisionaron a la CPLAT en el 2009 con el gobierno de Fernando Lugo ah con Fernando Lugo empezaste después continuaste con Federico Franco y ahora con Horacio Cártiz ah así es cuál es la relación primero qué es lo que es la CPLAT así brevemente cuál es la función y la atribución digamos la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero es una unidad de inteligencia financiera que recibe reportes de operaciones sospechosas pero para recibir reportes de operaciones sospechosas emite una normativa preventiva sobre el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo a quienes para que los sujetos obligados cumplan quienes son los sujetos obligados son bancos financieras casas de cambios cooperativas inmobiliarias estas casas digamos que operan con dinero los bancos etcétera son sujetos obligados ya sé y te reportan a vos así mismo un reporte qué significa el reporte también es una comunicación es una comunicación que hace por ejemplo cuando hay una operación que no cierra que no puede compensar con el cliente que no puede conciliar con el cliente es decir Oscar Ollani es cliente de un banco vamos a poner banco como ejemplo pues varios son para que se entienda mejor más fácil entonces un banco me apertura una cuenta a mí y me da un límite para operar entonces no solamente bajo esta línea de 100 mil dólares que yo puedo operar muevo dentro de 100 mil entonces si salgo de mi límite operativo autorizado me tienen que preguntar a mí Oscar de dónde sacaste esa plata yo tengo que justificar eso se llama debida diligencia y el banco me tiene que conocer a mí como cliente es una norma también que se llama conozca a su cliente y al cliente de su cliente bueno y cuando pasa el informe el banco cuando cuando nos puede justificar su cliente o hay ciertas dudas dudas sobre la justificación pero no solamente la línea es lo que tiene que pasar sino del origen de los fondos de dónde yo traigo esa plata porque ahí y ahí qué es lo que hace el banco le pasa a vos no le pasa a la fiscalía no pasa a vos así mismo nos envían los reportes y vos qué haces con esos reportes y esos reportes empezamos a analizar si tiene el marco de sospecha porque muchos reportes también son defensivos es decir y se hace como a lo mejor estos se van a molestar conmigo pero pedí que se pase una estadística de los reportes de 2013 cuántos tenemos en la CEPLAT se califica ese reporte se da una calificación alta, media y baja ¿por qué hacemos esto? porque la cantidad de reportes en el 2013 si mal no recuerdo 2.300 2.800 y así sucesivamente 2017 cerramos con 11.350 reportes ¿11.000 cuántos? 350 reportes ahí pedí que por favor si pueden pasar entonces vos recibí esa cantidad y tengo tres analistas que se encargan de analizar previamente tres los que son hacen el análisis objetivo y subjetivo de los análisis entran por la máquina voy a decirte entran un proceso de evaluación entran a hacer el análisis subjetivo a ver cuál realmente lo que tiene cuál vamos a hacer primero cuál vamos a agarrar primero a analizar los que no tienen sustento como por ejemplo llega un reporte y dice salió de su perfil ¿y qué es eso? eso no significa entonces lo que pasa muchas veces en Minas es que los bancos envían nomás para que no tengan la responsabilidad también entonces ya les reportamos la CEPLAT vamos a seguir haciendo nuestro negocio pero eso no es así eso no tiene que ser así esto es funciona con tres pilares la CEPLAT que emite una normativa preventiva los sujetos obligados que son el sector privado que deben cumplir esta norma le damos los parámetros mínimos para que vos entiendas si es una operación sospechosa o no y luego están los supervisores de los bancos financieros que hacen cambios y del banco central es que controla que nuestra normativa se aplique las cooperativas están en conaxar para los casinos ahora lo que me dijeron es que CEPLAT tiene muy poco presupuesto eso me dijo Benigno López ¿verdad? que tiene demasiado poco presupuesto entonces obviamente por ejemplo tenés tres tipos nomás tres analistas que 11.300 reportes tienen que analizar ponerle ¿verdad? o sea esa es la realidad entonces ¿qué tendríamos que hacer para que la CEPLAT pueda cumplir bien? hay que fortalecer pero hay que fortalecer porque la verdad que no me acuerdo no quiero mentir no sé si él me dijo porque me acuerdo que me dijo por ejemplo la CEPLAT porque estábamos hablando en realidad no estábamos hablando de los fondos jubilatorios era la superintendencia entonces me dice no funciona mira la CEPLAT que no tiene casi presupuesto ¿cómo va a controlar? imposiblemente que controle con ese presupuesto y por eso eso es lo que no me acuerdo creo que él dijo por eso el Banco Central es el que tiene toda la infraestructura digamos enorme entonces te pregunto a vos que estás desde hace años lo que hay que hacer y como también se da en otros países porque no conozco ¿hay que fortalecer la CEPLAT dándole más presupuesto y por lo tanto más gente más técnicos en company o en realidad la CEPLAT tendría que ser como una superintendencia del Banco Central ¿cómo lo que tendría que ser? ¿y cómo es en otros países? exacto en otros países depende de cualquiera algunos dependen del Congreso depende del Ministerio de Hacienda otros están dentro de la estructura del Banco Central del Paraguay pero todo esto es un mar de llanto cuando nos reunimos todos los coordinadores o sea los directores y jefes de unidad de inteligencia financiera de la región por lo menos se quejan que no reciben el apoyo suficiente muy pocas unidades de inteligencia financiera tienen el presupuesto necesario no obstante en Paraguay no sé cuál sería lo ideal pero nuestra propuesta inicial cuando dije que yo ingresé como venía del Banco Central comisionado la propuesta fue que forme parte de la estructura del Banco Central ¿por qué? porque le vamos a dar cierta cobertura técnica para que no haya superposiciones ni tampoco haya influencia política porque hay mucha presión política en estos Minas porque hay muchos reportes los reportes llegan encriptados en un sistema y entonces se filtra la información es decir yo le reporto a Minas como yo banco entonces te digo Minas la CEPELA te está investigando ¿cómo para ayudarte? ¿cómo para ayudarte? ¿cómo para ayudarte? ¿cómo para ayudarte? entonces se me van mucha gente reportada con abogados y me hacen a ver data exacto para saber ¿qué le están investigando? ¿qué quieren de mí? yo estoy acá ah o sea todo ese lío así es por eso entonces quiere decir que es una buena idea esto de que sea parte del Banco Central ¿verdad? en un principio planteamos eso pero no corrió no sé por qué porque por una cuestión legal y los Estados Unidos que es en realidad el más interesado en todo este tema y ya sé por qué ahora digamos ¿qué les gusta más a ellos? porque tenemos que hacer lo que a ellos les gusta siempre ¿qué les gusta más a ellos? que sea una se prelate así como es acá o ellos aconsejan porque vos tenés mucho trato me imagino con los Estados Unidos porque ellos se meten en todo lo que es narcotráfico y lavado de dinero ¿verdad? como son otros patrones entonces somos una especie no, no son otros patrones no, no, no la segunda independencia todavía le falta al Brasil bueno al Paraguay y al Brasil también parece entonces te pregunto ellos ¿qué es lo que ellos quieren? no, no, no ¿qué es lo que conviene? ¿qué es lo que ellos quieren? que sea así que se fortalezca porque sé que ayudan inclusive o que sea del Banco Central mira ellos nunca plantearon siempre no solamente ellos lo que pasa es que ahí está el gafi que escuché que dijeron Grupo de Decisión Financiera Nacional que se reúnen el G20 los poderosos del mundo y los gafi ¿qué es lo que dicen? en la recomendación habla que la unidad de inteligencia financiera tiene que tener independencia independencia ¿eso significa que no del Banco Central? no que tenga cierta independencia como para que si yo recibo un reporte de quien sea pueda enviar al Ministerio Público el Ministerio Público pueda iniciar la investigación eso es lo ideal ahora depender de no sé quién no sé pero hay que pensar tenemos que pensar en Paraguay cuál es la unidad de inteligencia financiera que queremos ¿por qué? porque mi oficina es chiquitita pero tiene un impacto muy grande no solo a nivel nacional sino a nivel internacional hasta para colocar bonos te piden informe ¿cómo está tu país? ¿está en una lista gris? ¿es cooperante? ¿no es cooperante? nosotros somos un país cooperante en el 2009 cuando ingresé en el 2008 cuando ingresé entramos en la lista en el 2009 porque en el 2008 nos evaluaron sobre las recomendaciones y casi fuimos expulsados al mundo más o menos en ese momento porque terrorífico teníamos cubotas vencidas en los grupos internacionales no podíamos participar de las reuniones estábamos mal nuestro presupuesto era 500 mil dólares nomás en ese momento ¿y ahora cuánto es? ahora tenemos 1.850.000 dólares que es poquísimo también pero te digo fuimos tratando de mejorar esto pero es siempre difícil conseguir fondos con Chase Rubio ¿y ahora estamos en la lista que es blanca? no, ahora estamos blanca ahora tenemos una evaluación ¿y que hay blanca, gris y que hay otro color? está la blanca que es la normal después está la gris que es yo le ¿y después está la negra? la negra después está ahora pusieron otro color la roja que ella está muerto el presidente Lugo me pregunta y te cuento una anécdota me dice ¿cómo es este tema la lista gris? estamos en la lista gris cuando él era presidente le digo presidente estamos en la lista gris ¿qué significa? y bueno le digo que somos países no cooperantes reuniones internacionales la ayuda internacional etcétera etcétera no entiendo muy bueno te voy a hablar en términos aterrotales le dije ¿verdad? la lista gris es el purgatorio la lista blanca es el cielo y el infierno ya es la lista negra negra o roja negra o roja entonces eso más o menos estamos entrando en un purgatorio está y es cierto que ahora estamos o siempre estamos en la vista la evaluación esta es rigurosa muy complicada ¿por qué? porque antes te evaluaban por tu cumplimiento técnico se llama es decir tenés leyes tenés normativas tenés resoluciones etcétera hoy van a venir a verificar cumplimiento técnico y efectividad es decir tus leyes son efectivas hay hay sanciones hay sanciones en tu país y viene ¿cómo demostrás con estadísticas? tenés que mostrarle con estadísticas y con estadísticas me contás luego ¿cómo estamos con las estadísticas? o sea el Paraguay si bien estamos en la lista blanca digamos todavía eso significa que no estamos tan mal pero lo que te pregunto es ¿cómo estamos nosotros en la represión al lavado? en el sentido mira tuvimos tantos casos así como cuando le pregunto a la gente de la lucha contra el narcotráfico ¿cómo se llama? la SENAT ¿verdad? si tuvimos tantas incautaciones tantas cosas etcétera etcétera ¿cómo estamos nosotros en ese terreno? pero me decís luego porque quiero hablar también del caso Messer en particular obviamente porque es lo que atrapa la atención por la cuestión política esencialmente bueno el caso Messer que se habla de que es lavado dinero del lavallato brasilero ¿verdad? la información que se tiene es que el Banco Nacional de Fomento que es donde hacían sus mayores operaciones por lo menos ¿verdad? también lo hizo en otros bancos en menor grado pero en el 2015 supuestamente el Banco Nacional de Fomento te pasa el reporte como ustedes le llaman ¿verdad? te reportan ¿qué es lo que te reportan? ¿y por qué se dice que vos cajoneaste el reporte del Banco Nacional de Fomento? bueno en el 2015 sí en diciembre de 2015 el Banco Nacional de Fomento envía un reporte donde menciona la empresa de este señor Chai que es una de las empresas Chai y Matrix ¿verdad? solamente el reporte dice para calificar la alerta entre los 305 si mal no recuerdo en ese mes de diciembre de 2015 se reciben 315 reportes entre los cuales estaba el Banco Fomento y habla el reporte diciendo de que salió de su perfil económico ¿en qué sentido? que es una empresa agroganadera y quiere invertir en bolsa en la bolsa ¿y dónde está el dinero? está en el sistema o sea iba a pagar días y patos días sistema financiero entonces mis analistas miran y dicen ¿cuál es la parte sospechosa acá? porque sale de su perfil económico entonces ¿eso es media a baja? ¿qué es eso? y no se le menciona a mí no es lo más importante no se le menciona a Darío Messer en el reporte solamente a la empresa y dice que es sale de su perfil económico agroganadera quiere invertir en bolsa entonces es lo mismo Mina Feliciano tiene dinero excedente en su cuenta como periodista quiere invertir en bolsa entonces salí de tu perfil económico porque nunca vos dijiste que quería invertir en bolsa entonces más o menos eso es un reporte que nos envía pero le damos una calificación media queda en monitoreo por decirte ¿qué pasa después? en el septiembre del 2016 si recibimos reporte de otro banco donde si ya dice el origen del dinero viene de otro lado sale de su perfil económico y de rango de rango de LOA que le llaman límite operativo autorizado sale de su límite eso es en el 2016 septiembre del 2016 entonces si allí levanta una categoría alta entonces empezamos la investigación septiembre del 2016 en lo primero que hicimos es enviar un pedido de cooperación al Brasil no es que el Brasil no se licita y la cepelad brasilera también no fue así no es que la cepelad brasilera cepelad brasilera sí, sí, está bien la cepelad brasilera no es el que en el 2016 le hace a ustedes al revés eso es lo que nos sacaron en el periódico que dice que yo recibí un dossier de documento es mentira a ustedes pidieron informe nosotros pedimos es una hoja de inteligencia el que viene es un dossier dice este señor tal, 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 tal cosa la información que ustedes solicitaron nosotros solicitamos en octubre recibimos eso y ahí le damos más nos da más elementos para empezar ya también a monitorear en el exterior monitoramos acá localmente y empezamos el proceso de investigación y cuando ustedes cuál es el momento en que la cepelad le debe pasar ustedes son una especie de pasamano digamos en el sentido que ustedes tienen que pasar a la fiscalía en qué momento porque ya estaba en la calificación alta que es la roja en la zona roja ¿cuándo ustedes le pasan a la fiscalía o no le pasan nunca a la fiscalía? no, tenemos que pasar cuando tenemos un informe de inteligencia que tenga los elementos el marco de sospecha cuando tenemos y el informe sea un sustentable y sustentado por documentaciones que puedan respaldar y que la fiscalía le sirva no podemos agarrar el reporte y pasarle nomás a la fiscalía porque no le sirve no es que la fiscalía acaso no es la que tiene que investigar que ustedes simplemente le pasan nomás los datos no, no es así no, hacemos un complemento un informe de inteligencia ¿qué significa eso? hacemos un pedido a todos los sujetos obligados del país pedimos a todas las entidades públicas datos pedimos en el exterior vía EGMO es lo que pedimos pero no solamente ya a Brasil a todo el mundo a ver si tienen algunos datos y mientras llega eso no es todo se hace manual el pedido en el exterior se hace por un sistema llega y eso los analistas empiezan a clasificar y a hacer monitoreo pero no es que solamente voy a agarrar por ejemplo la empresa Chai ya que hablamos de Chai y Matrix voy a agarrar esto y se vinculan con otras empresas otras sociedades esta sociedad pasa a otra entonces se va extendiendo las vinculaciones no es fácil cerrar un caso entonces ¿qué pasa? en diciembre se cierra parcialmente y la asesoría jurídica ¿de qué año estaba hablando? de 2017 porque también en 2017 tenía nuestro informe y pasé en abril dicen ¿por qué esos meses? entonces quiero explicar eso que la asesoría jurídica primeramente previamente nuestra asesoría jurídica tiene que ver que tenga todos los elementos antes de pasar pasamos por un comité y allí yo tomo el caso me tiene que convencer el analista para enviar al ministerio público como fiscales nos ponemos varios directores y allí se cierra el informe y se dice bueno envíe o amplíe lo que solicitó lo que sugirió el área jurídica ¿y cuándo vos envías a la fiscalía? en abril también dijeron que empezaron a publicarse por eso yo corría a la fiscalía y llevé es cierto ¿por qué? porque en diciembre como cerramos ya en diciembre parcialmente y habían dos empresas más tres empresas más y tres personas más que solicitamos ampliar nos pidió el área jurídica entonces dijimos vamos a cerrar con estos tres y luego enviamos pero como se empiezan a publicar en abril para que no se filtre en la información no se enajenen los bienes y no se vacíen las cuentas urgentemente enviamos en abril es cierto cuando empiezan la publicación en abril allí enviamos claro pero ustedes digamos quieren tener primero el caso más o menos semi cerrado con la vinculación de la otra persona porque si ustedes alertan antes de tiempo la gente enajena sus bienes le vende a Jenny y a otros para que después no me saquen lo que yo tenía digamos acá hay algo sencillo si nosotros queríamos cubrir cajonear era muy sencillo no hacía falta hacer eso le soplábamos a las personas vacíen las cuentas porque le estamos investigando nunca pasó eso nunca se filtró de mi área de análisis ni de mi área jurídica porque realmente la forma de ayudarle no es solamente atacar sino que decirle che mira quita todas tus cuentas quita tu plata porque te estamos investigando eso es lo lógico acá hicimos un trabajo profesional con mi gente tenemos poca gente poco presupuesto pero se portaron mi funcionario nunca se filtró hasta ahora grandes casos el mega lavado es enorme eso te iba a preguntar porque claro como todos estamos centrados mucho en el tema MESER por su amistad con el presidente de la república entonces tiene un interés especial o lo de Leo y Juan Ángel La Pública son personas de la sociedad muy conocidas pero a ver de esta tenemos ahí a ver si tenemos tiempo y 27 si de esta cantidad de reportes actividades y reportes ahí está a ver si tenemos podemos poner ahí está ahí está en el 2013 1936 en el 2014 recibieron 2947 2015 2830 en el 2016 6.766 en el 2017 11.500 esto hace un total de 30.000 y pico y en 2018 tenemos hasta mayo 4.500 exacto bueno de lo cual aparte el cuadro abajo te explicó aparte no solamente analizamos reportes sino cooperamos también nacionalmente cooperación nacional e internacional hay pedidos fiscales pedidos de de judiciales y también de países colegas vamos a la otra placa a la otra placa que es también la importante de esas 11 30.000 y pico de reportes que recibieron ¿verdad? ahí está en el año el 29% en el 2013 estaban en alto riesgo digamos sospecha alta sospecha media baja ¿verdad? en el 2017 el 5% nomás están alta el 7% en media y el 88% en baja o sea son reportes ¿por qué va disminuyendo el porcentaje de alto y aumenta el nivel de bajo? es llamativo porque tenemos muchos reportes defensivos que le llamamos yo le llamo más jurdamente pilatos ¿qué significa eso? como te explicaba hace rato hay reportes muchas veces que no tienen el marco sospecha y dicen vamos a reportarnos más por si acaso y eso no debe ser ¿sabes lo que pasa? en este país ¿verdad? donde después cualquier cosa que hagas de eso hacen a veces un escándalo ¿verdad? y finalmente el banco que es algo tan sensible ¿verdad? en el tema financiero ¿verdad? sí puede ser jodido ¿verdad? entonces yo también le entiendo a los bancos en ese sentido ahora obviamente también te entiendo a vos que dependen de encontrar con 5 mil reportes que sabes que muchos son lavadas de manos nomás para no pero Nina en ese punto es importante son la institución los sujetos obligados pongamos bancos como ejemplo para que se entienda son ellos los que tienen que aceptar o no a un cliente nadie le pone la pistola en la cabeza para que operen con un cliente entonces ellos son los que tienen que cuidar operar o no operar con un cliente trabajar o no ¿por qué le pasan la carga a una institución pública? entonces decir no trabajo contigo no quiero tu dinero eso tiene que ser en un primer ¿por qué? porque las instituciones financieras manejan un riesgo que es reputacional que nadie le va a hacer recuperar entonces si yo en mi directorio analizo por más que voy a ganar no sé cuánto de interés o cuánto de comisión por el dinero que vos me traes yo te digo no quiero operar contigo porque es una persona alto riesgo entonces rechazar al cliente no me pase a mí la carga eso tiene que ser el concepto porque el riesgo reputacional es cómo recuperar después es imposible ahora y el caso Messer digamos cómo está digamos a ver está obviamente se fue a alta y vos reportaste esto a la fiscalía ahora cuál es el papel de la Cepela ya nada ninguno porque ya pasó la fiscalía estamos ampliando ojo que teníamos tres empresas más y tres personas más que teníamos que ampliar como nos pudimos cerrar porque empezaron las publicaciones entonces enviamos como anticipo al ministerio público y el ministerio público toma el informe y hace el proceso de investigación pero ustedes siguen la investigación la Cepela ahora ya pasamos a ser como un instrumento como un brazo investigativo del ministerio público así mismo una colaboración ya más directa ya en el caso y vamos proveyéndole datos entre lo que tenéis investigado hasta ahora digamos ahora la Cepela ¿hay algún vínculo financiero con el presidente de la república con alguna empresa del presidente? yo no querría anticiparme a eso pero hasta los documentos que enviamos hasta ahora no encontramos nada pero puede darse la investigación para eso está la Cepela no es investigadora hasta ahora no encontramos las empresas enviamos por lo menos legalmente no figura en ninguna parte hasta donde nosotros llegamos pero el ministerio público cuando vos decís que la empresa no es Cepela no es investigadora porque sin embargo me dijiste antes que sí que investiga hacemos una especie como la gente siempre cómo no investigar pero investigar o no investigar es un análisis investigativo lo que hacemos análisis documentario juntamos documentos elaboramos un informe de inteligencia y el que realmente hace la investigación abierta es la fiscalía así es ahora ¿cómo hacer para? porque de repente los bancos te envían demasiado reportes para sacarse y lavarse las manos digamos entiendo también por qué y vos también el tema es en qué momento también envías a la fiscalía porque si no envías van a decir que vos estás protegiendo a pesar que explicaste bien de que en este caso si le hubieras protegido le hubieras avisado por ejemplo pero bueno si no envías le podés proteger vos sos mi amigo entonces yo te digo no, no vayan a enviar a la fiscalía es más vos decís que se van luego ahí a presionarte también muchas veces ¿verdad? entonces ¿qué pasa? si no envías a la fiscalía dicen que podés ser cómplice de los lavaderos ¿verdad? y los lavadores y si envías puede hacer lo mismo que hacen los bancos que le tirás nomás ya todo a la fiscalía cualquier cosa por ejemplo tampoco podría lo que pasa no hay que hablar tanto tan mal tampoco porque hay reportes muy buenos hay que aclarar muy buenos los reportes pero lo que pasa es que las instituciones financieras no tienen tampoco todos los elementos yo creo que hay que darle más elementos también a las instituciones financieras para que tengan más datos para que hagan un filtro mejor eso estamos trabajando con el banco vamos a trabajar con el banco central para eso para darle más elementos y vos se prelás digo ¿verdad? ¿cuándo tenés que pasarle a la fiscalía? hay un plazo cuando ¿cuándo? cuando vos ves que porque de repente haces nomás tus investigaciones tus chequeos y bueno salió el rubro que se dio otra cosa pero no ¿cuándo? hay varios elementos ¿cuándo es el momento de decir bueno esto ya hay que pasar a la fiscalía y cuando empieza el informe y el área de análisis encuentra que hay vinculaciones empiezan los movimientos y puede darse algunos delitos precedentes al lavado de dinero cuando empiezan a elaborar el informe ese es el momento oportuno para enviar pero se tiene que filtrar eso eso es importante que no se filtren porque si se empieza a mediatizar muchas cosas entonces se pierde la oportunidad eso es lo que pasa entonces jugamos con dos dos elementos importantes en este caso entiendo bueno ¿qué porcentaje crees vos? o sea ¿somos una gran lavadora en el Paraguay? o sea porque a la vez yo creo que sí que se ha de lavar bastante dinero acá pero a la vez estamos en la lista blanca porque yo ni sabía que se tenía la lista blanca gris ni nada ¿verdad? pero estamos en la lista blanca a ver entonces ¿cómo se entiende que somos una gran lavadora y a la vez estamos en la lista blanca? lo que pasa es que mira hay muchas muchas organizaciones sin fines de lucro que escriben sobre esto y sobre ¿qué base escriben? escriben sobre publicaciones periodísticas nunca solicitan informe oficial lo mismo pasaba con el departamento de estado hasta el 2015 decían Paraguay es el centro lavado de dinero en la triple frontera pero la triple frontera es Argentina y Brasil también y nunca le mencionan esos países entonces les dijimos al departamento de estado señores píganos los los datos oficiales y les vamos a dar el reporte el informe del departamento está en el 2017 cerrado en el 2017 cambió es otra cosa pero nadie habla de eso nadie publicó ¿por qué? porque es un informe más positivo entonces como escuché que dijo uno de los los que estuvieron contigo antes que es muy importante la publicidad que se da en nuestro país los países que tienen estos problemas no le dan mucha publicidad porque todo esto pesa para la evaluación si nosotros mismos nos hundimos a dar una mala publicidad en nuestro país porque se están haciendo muchas cosas positivas tenemos un grupo interinstitucional que nos reunió en Buru y Charo donde están todos los ministros el fiscal general del estado está el propio presidente de la corte suprema donde se analizan esos temas y nos estamos preparando para la evaluación futura se están haciendo muchas cosas positivas el único país hoy Paraguay que tiene una evaluación de riesgo de un plan estratégico en el plan estratégico está la preocupación que hace rato dijiste que es lo que tenemos que hacer para limpiar manos la cara en el plan estratégico está y se hicieron con el sector público y privado cuáles son nuestros riesgos público y privado dicen esto y sabes cuál es el que en forma transversal está ante todo la corrupción e informalidad dicho por los propios sectores públicos y privados y eso está en nuestro plan estratégico y están cuáles son los delitos que más entonces tenemos que poner en marcha ese plan estratégico donde tenemos que estar todos involucrados porque no solamente a Óscar Obianich o a la CEPLA le van a evaluar o solamente al Banco Central al Paraguay se quita una foto de la situación del país donde está el sector público y privado y esto afecta a todos bueno te agradezco mucho la presencia acá la verdad que me hubiera gustado tenerte más tiempo pero se me va el tiempo acá así que en todo caso también en la radio te voy a hacer una entrevista con mucho gusto ya que ahora has decidido hablar para poder ahondar en detalle con mucho gusto muchas gracias por la invitación gracias ahora sí nos despedimos hasta el próximo lunes en Red Guaraní a las 22 y ya sabes que de lunes a viernes de 8.30 a 12 te espero siempre por Radio 1000 AM todas las mañanas chau chau